Lo primero que hay que hacer es una inspección, verificación de los daños ocurridos a la infraestructura hidráulica, tanto del sistema hidráulico La Víbora como del sistema hidráulico La Guacamepeña. Una vez inspeccionados y verificados los daños, tanto por el ajustador y la compañía de seguro, en este caso la positiva, identificados esos daños se procede inmediatamente a realizar trabajos preliminares, que significa y consiste en la descolmatación de sedimentos, escombros y su eliminación. En el segundo paso ya se trata de hacer los expedientes técnicos para los tramos que están totalmente averiados para la reconstrucción y reparación y restitución de la caja hidráulica antes del evento del fenómeno del siniestro. En ese sentido los usuarios tienen que tener la tranquilidad de que se va a garantizar el suministro bíblico una vez que estuve totalmente reconstruido tal como estuvo antes del evento del siniestro. ¡Suscríbete al canal!